hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar de otras estrategias más por parte del régimen de nicolás maduro que no quiere soltar el poder para nadie es un secreto que el día que nicolás maduro realice elecciones libres y democráticas las pierde y al perderlas sale como corcho de limonada para los eeuu aportar una braga naranja donde va a recibir como mínimo dos cadenas perpetuas por la cantidad de nevazúcar que metió a los eeuu en complicidad con el cartel de los soles y con diodado cabello padrino lópez reverol y todos los militares metidos dentro de esa vaina la oposición venezolana actualmente está en medio de un laberinto político provocado por el previsible escenario nicaragua así se le llama donde daniel ortega inhabilitó y arrestó a todos los candidatos opositores antes de los comicios electorales en los que él volvió a salir ganador de manera usurpadora y es lo mismo que está pensando hacer maduro para las próximas elecciones presidenciales a la fecha tres de los principales candidatos inscritos en la primaria opositora se encuentran inhabilitados dos ya lo estaban por hecho de corrupción o esa es la excusa y en la tercera la inhabilitaron este año para sacarla del juego y están haciéndole creer a la gente que fue inhabilitada en el 2015 por hechos que ocurrieron en el 2019 20 21 22 o sea que ellos adivinaron el contralor en el 2015 supuestamente la habían habilitado por hechos que iban a pasar en el 2019 en adelante enrique capril radonsky y freddy superlano en cambio si están inhabilitados porque sobre ellos se abrió expedientes en su momento por corrupción mientras la amenaza de la inhabilitación persigue al resto de los aspirantes presidenciales claro está que los alacranes que están allí para hacer su papel no van a ser perseguidos no va a ser inhabilitado la rata de rati no va a ser inhabilitado antonio de carri quien es el candidato de zapatero no va a ser inhabilitado la llorona de brito ni tampoco el pastor bertucci no ellos no van a ser inhabilitados ni la que fue magistrada para maduro y para chávez ni el otro que trabaja con el partido comunista de venezuela que cambió el nombre del partido pero anda ahí ni tampoco van a inhabilitar al de acción democrática el que ha dicho que quiere paz amor y que él cree que padrino debe seguir seguir siendo un ministro de la defensa si él llega a ganar porque padrino si está involucrado y comprometido con la necesidad de los militares es el de acción democrática y el de copey tampoco va a ser inhabilitado la que ya que también está a favor del régimen tampoco va a ser inhabilitado manuel rosales que está pidiendo que sean quitadas las sanciones y que ha dicho que le pide a la oposición no volver a hacer guarimbas en el país él no está de acuerdo con eso y a eeuu que le quite todas las sanciones al régimen que no han hecho nada sino perjudicar al país dijo manuel rosales el fin de semana no bastante el escenario es aún más complejo porque la primaria presidencial diseñada para lograr escoger a un candidato presidencial que se iba a enfrentar codo a codo con maduro ya no existe empezando por benjamín reuseo el conde del huacharo el candidato de diosdado cabello al principio apoyó a las primarias jaló olas como él solo a la comisión de primarias diciendo ahí es que nada como el señor casal que es el presidente ese hombre muy íntegro y correcto con esa visión de primarias hasta el final y resulta que al final no va para las primarias el conde porque él dijo hay en una ocasión dijo que el que candidato que no fuera las primarias le estaba sirviendo de juego al régimen y después salió con el cuento de que había decidido ir directo a las presidenciales obviamente para dividir los votos que la única manera de blindar el consejo nacional electoral así hayan 100 candidatos es con mi propuesta la que yo he dejado tengo semanas dejándola en la descripción del vídeo esperando que usted vaya y vea ese vídeo y me apoye para exigir blindar el consejo nacional electoral con esa técnica que yo le doy ahí si usted no la no me apoya y si usted no me no va hasta hasta la descripción del vídeo mira el vídeo le da like y se pone como tarea compartirlo en sus redes sociales no vamos a poder blindar el consejo nacional electoral y otra vez tendremos a maduro seis años más y después de maduro viene madurín recuerda que ya le están haciendo publicidad madurín bueno entonces volviendo al tema diversos dirigentes oficialistas han acudido al tribunal supremo de injusticia para reclamar la suspensión de las primarias la eliminación de las primarias bien sea por considerar que existe fraude al elector al permitir que participen los inhabilitados o para exigir que el evento debería ser organizado por el cne consejo nacional electoral o simplemente para evitar para denunciarla porque supuestamente las primarias promueven el odio y la violencia así dijo ral la rata de rati sobre esta eventual medida el abogado constitucional alambre huercarías estima que la primaria de la oposición es un ejercicio democrático completamente fuera del ámbito de los organismos gubernamentales ni el tribunal supremo de justicia ni el cne podrían impedirlas suspenderlas intervenirlas ni controlarlas si lo hicieran ningún valor tendría sólo habría que ignorarlo dice carías aunque yo les digo que no es fácil esto no es soplar y hacer botellas en este sentido el ex coordinador de la mesa de la unidad democrática ramón guillermo abeledo sostiene que la amenaza en contra de las primarias es parte de la estrategia para desunir a los líderes y desalentar a los votantes en contra de todos y debe ser enfrentada con inteligencia en común no es momento de individualismo personales o partidistas bueno abeledo eso tendría que decírselo a usted a capriles y a superlano que ellos son los que saben que están negociando bajo cuerda guevara y blight para pedir la inhabilitación de la habilitación perdón de estos dos personajes pero que a maría corina la dejen inhabilitada eso fue lo que dijeron en la conversación con la gente de el régimen a la fecha la candidata a 20 venezuela maría corina machado tiene la primera opción de triunfo en la primaria ya superando el 70 por ciento de las intenciones de voto tanto ella como los dirigentes de su organización se han mostrado contrarios a que se logre un consenso es decir a que se nombre por dedo omar gonzález moreno directivo nacional de 20 venezuela sostiene que la legitimidad democrática se consigue con votos no con consensos ahora maría corina machado es más tajante aún ella dijo ustedes creen que el país va a aceptar que los venezolanos elijamos al que nos dé confianza y entonces se vaya y a dedo nombre a uno que eso es lo que quiere maduro eso es inconcebible eso es la derrota esta lucha que viene ahora es de los términos y las reglas de la democracia y de la ciudadanía no de la tiranía y ahí es donde cambia todo sostiene maría corina por otra parte ella sostiene que las primarias no dependen del régimen va a depender del pueblo venezolano creo que quiere darles apoyo a las juntas de primaria en los distintos estados aquí nadie va a aceptar a consenso es decir que pongan un candidato a dedo la otra candidata a la primaria delza solórzano sostiene que en la oposición no podemos hacer pública la estrategia pero si tenemos que estar preparados debemos tener la voluntad real de llegar a acuerdos para entendernos en el marco de nuestras diferencias dice solórzano y estar listos para enfrentar la estrategia que vaya a utilizar la dictadura solórzano recordó que las inhabilitaciones en contra de machado capriles radoji de superlano son inconstitucionales la dictadura seguirá inhabilitando a más candidatos por eso le pedimos una orden de sucesión podemos cambiar el nombre pero tenemos que estar preparados para que la dictadura se comporte como dictadura no podemos pretender que una dictadura se comporte como la democracia a diferencia de machado y de solórzano el resto de los integrantes de la plataforma unitaria creen que en caso de que la primaria no pueda realizarse será necesario definir el próximo candidato por consenso o sea nótese lo que están diciendo estos políticos que desde un principio se saben que están vendidos ya están capacitándose para decirle a la gente mire si el tribunal supremo dice dice que no va a haber primarias listo vamos a señalar a ramo jalú o vamos a señalar a a manuel rosales ese es el que va a ir por por la oposición ya listo yo le pregunto a usted que me escucho usted acepta una vaina de esas usted acepta una vaina de esas usted aceptaría que la oposición que salga el líder de la plataforma unitaria ya los que hablan bueno el presidente de la plataforma unitaria barbosa que es el que trabaja para para el de y si me matan y yo me muero para rosales ser el secretario de la plataforma unitaria y usted aceptaría que él salga y diga bueno listo este vamos a decidir ya decidimos por dedo por consenso que el que va a representar no va a ser un manuel rosales sobre él no hay inhabilitación es más maduro dijo que era un candidato de la oposición digno vamos a mandarlo a él no es que él no está de acuerdo con las intervenciones él no está de acuerdo con las guarimbas él no está de acuerdo con llevarle la contraria al régimen así que si el régimen dice que nos ganó por 60 millones de votos aunque somos 30 millones de votos los venezolanos bueno le aceptamos porque no hay problema ese es el candidato que necesita el régimen uno que no le lleve la contraria a qué opinan ustedes y esto que yo les digo porque hay gente que me dice pero usted está dividiendo la oposición no 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 téngalo claro rosales no es opositor él nunca ha sido opositor el que considera que rosales opositor es como el que diga que henry falsón es opositor porque yo soy el rey de gran bretaña pónganse las pilas toquemos tierra una pastillita de ubicatex para que nuestro cerebro coordine y analicemos bien las cosas y digamos si este tipo todo el tiempo se ha prestado para que maduro haga las más ramusias que hace ahora está pidiéndole rosales a estado unidos que quite todas las sanciones porque por culpa de las sanciones es que venezuela está como está dijo rosales en la última declaración el sábado pasado bueno déjame tu opinión acá de comentarios y no olvides visitar autodidactamillonarios.com te recuerdo que si quieres apoyarme a blindar el consejo nacional electoral debes ir a la descripción de este vídeo y allí te dejo un vídeo que se llama la gran propuesta de filósofo 777 allá te espero hasta la próxima